Yo creo que lo que está ocurriendo hoy en América Latina reivindica el intento de Allende y del pueblo chileno. No es que no sea viable, por la vía pacífica, ir construyendo los senderos del socialismo. Una revolución bien puede ser impulsada por los caminos pacíficos, pero no puede estar desarmada. Ahora, me valgo de esta reflexión para recordarle a la burguesía venezolana que nuestra revolución no es desarmada. Y decir eso, pues, que lo que hoy está ocurriendo en América Latina, aquí en Venezuela y en muchos otros países de nuestra América, reivindica el esfuerzo, y por qué no decirlo, el sacrificio supremo de aquel presidente, de aquel compañero.